El Centro Danza Canal es el corazón de la danza en Madrid y probablemente en España. Es el centro de creación coreográfica más importante de este país y uno de los más punteros de Europa. El Centro Danza Canal funciona desde 2009, es decir, se abrió oficialmente en octubre de 2009, si mal no recuerdo, con la primera convocatoria. Se presentan los proyectos de todas aquellas compañías que tienen en mente preparar una coreografía. Se revisan, se evalúan todos los proyectos que hemos recibido y se escogen los proyectos más interesantes a nuestro parecer. Estamos abiertos a todos los estilos de danza, es decir, al clásico, al neoclásico, al contemporáneo, a las danzas urbanas, al flamenco, a la danza española en general y a las múltiples variedades que puedan seguir surgiendo porque la danza es un arte vivo. Lo que nos interesa es que sea un buen proyecto, que aporte mucho a la danza, que sea muy original, que tenga calidad, por supuesto, por encima de todo, eso no hay que comentarlo, y que sea viable. Han pasado un proceso de selección de un centro con mucho prestigio y luego vienen aquí los medios porque los convocamos nosotros para actividades que organizamos o programas que se hacen sobre danza o programas de cultura en general que nos piden venir a ver qué se está cociendo en el mundo de la danza porque si se está cociendo algo en el mundo de la danza es aquí donde se crece.